En esto sí que nos vamos a sentir identificados todos los que somos padres y madres de familia. ¿Algún momento les ha pasado que tienen que estar al frente de sus hijos y reprenderles por alguna actitud, alguna acción que han hecho que no está correcta? Pues hoy vamos a ver cómo dar un feedback positivo a nuestros hijos. ¡Acompáñenme! Madres Emprendedoras, episodio 100. Hola, hola, ¿qué tal? Nuevamente bienvenidas al podcast, al programa de Madres Emprendedoras, el podcast en el que hablamos sobre el mundo del emprendimiento, ese apasionante marketing, las imprescindibles ventas para emprender y cómo organizarse para salir victoriosas entre ser madres felices y mujeres emprendedoras exitosas a través de noticias, conocimientos y experiencias desde el punto de vista de mujer. Así que a todas bienvenidas. Y el día de hoy estamos festejando, estamos en nuestro podcast número 100. Realmente estoy muy, muy contenta por el apoyo, por que nos escuchan en las diferentes ciudades, en los diferentes países de Latinoamérica, México, Colombia, Perú. Nos escuchan algo en España también, en Estados Unidos. Así que realmente estoy muy, muy contenta y les mando de aquí muchísimas gracias. Y bueno, por eso estamos con toda esta energía a tope, con todas las ganas de entregar más, más contenido, más información, más apoyo a todas esas madres y a todos, incluso padres que nos escuchan, para equilibrar esto, ¿no es cierto?, de ser madres y emprendedores. Así que bueno, vamos a continuar con el programa. Bueno, quería comentarles que estamos hoy viernes 8 de febrero del 2019 en nuestro segmento de Madre vs. Emprendedora. El día de hoy vamos a hablar sobre la sección de Mujer, Familia y Trabajo. Un tema muy interesante y es cómo dar feedback positivo, obviamente, a nuestros hijos, que son el regalo más grande que tenemos en la vida. Lo vamos a ver, vamos a ver cómo a dar un buen feedback, vamos a revisar qué no debemos hacer. Hay veces que nos equivocamos como padres y ojo, esto vamos a revisarlo. Pero no sin antes, permítanme invitarles a que sigan visitando katiaman.com y voten por los cursos online que se están lanzando, que se están preparando para lanzarse este 11 de marzo del 2019. Son cursos online de marketing, de ventas, de emprendimiento y también, obviamente, para equilibrar el tema de energía, de administración del tiempo. Todo lo que necesitamos, obviamente, para emprender más seguro, evitar problemas. El conocimiento, recuerden, es poder. Así que ahí está ese curso, ahí está la invitación en katiaman.com slash contactar. ¿Qué más? Y también agradecerles a todas las personas que se han escrito para solicitar las consultorías. Recuerden que hoy íbamos a sortear las cinco consultorías. Y bueno, las personas que han ganado por las primeras, yo las he tomado ahora sí, y las primeras que llegaron fueron las primeras que fueron tomadas en cuenta y son las personas beneficiadas. Es Tania Ortiz, que es una de mis fieles seguidoras desde aquí. Tania, un fuerte, un fuerte abrazo. Tania Ortiz, Tatiana Vivas, María Arteaga, Marcela Buitrón y Verónica Nicolalde. Pues ahí están las cinco ganadoras de cada una de las consultorías online para apoyarles en sus emprendimientos o que en su emprendimiento físico tengan mayor visibilidad en el mundo online. Bueno, ahora sí vamos a empezar con el tema, dar feedback a los hijos. Realmente, bueno, y les dejo aquí las notas del programa. Ya habíamos hablado en el episodio 88 sobre cómo hacernos feedback. ¿No es cierto? Es importante el feedback. Bueno, ahí hablábamos sobre cómo nosotros debíamos pedir feedback. Son cosas que debemos tomar en cuenta, pero ahora va muy enfocado a esto que habíamos dicho. ¿Cómo dar un feedback positivo a nuestros hijos? ¿Cómo podemos, ya que es una gran responsabilidad que la vida nos entrega y obviamente es uno de los mayores tesoros, cómo debemos dar un buen feedback a nuestros hijos para que obviamente mejoren de pronto alguna actitud, alguna acción, algo que debamos corregir y que como padres estamos obligados a corregirlo, ¿no es cierto? Entonces, bueno, primerito. Lo primerito, no debemos criticar, no debemos caer en el tema de la crítica. Ya vamos a ver cómo debería ser. Y sobre todo, hay veces, hay ciertas circunstancias de la vida que estamos de pronto con la cabeza caliente. No hablar cuando estemos enojados. Es mejor callar en ese momento. Es mejor dejar un poquito que las cosas se enfríen. Respirar un poco para ahí comenzar a hablar y pensar lo que vamos a decir. Porque, ojo, hay veces que las... Está comprobado que las palabras hieren más que incluso un golpe como tal, que tampoco está, no estamos aquí para golpear a nadie, pero incluso hay veces que las personas o los padres pueden decir, bueno, pues yo no le golpeo, nunca le he tratado mal y no sé por qué actúa así. Pues seguramente de pronto por ciertos comentarios, cosas que marcaron la vida de nuestros pequeños, ¿no es cierto? Así que, ojo, hay que tener muchísimo cuidado. Entonces, no hablar cuando estemos enojados. Yo les quería recomendar un libro de Gisela Echeverría Castro que se llama Conéctense con sus hijos para que se desconecten de la red. Es muy bueno. Saco a colación de eso porque uno de los tips que yo he aprendido y que lo estoy aplicando y quiero compartir ahorita con ustedes es que no debemos hablar al ser. Por ejemplo, me explico, eres una malcriada o es que eres un desordenado o eres un impuntual. Bueno, los calificativos nos sobrarán en algún momento sobre nuestros hijos, pero ese tema de eres, solo esa palabrita eres está enfocado a hablarle al ser, es decir, que esa persona es tal cosa. Y eso de alguna manera etiqueta ya, y en algunos de los casos esas personas ya lo toman como una afirmación y dicen, bueno, es que yo soy, yo soy, porque mis padres me dicen yo soy desordenada o yo soy mal genio o yo no sirvo para nada. Ojo, cuidadito con ocupar esa palabra porque estamos hablando al ser, y sobre todo los calificativos, ¿no? Como habíamos dicho, no hablar cuando estemos enojados, decirlo cuando estemos con más calma, tranquilos. ¿Y cómo podemos corregir esa palabra, esa frase que ya se nos viene dada? A mí hasta ahora les comento que me cuesta a veces cuando voy a decir algo a mis hijos, el tema de eres tal cosa y sé que no está bien. ¿Por qué? ¿Cómo deberíamos cambiar? Deberíamos hablar más es a la actitud. Mira, mira y le hablas con el nombre de tu hijo, más calmada. Mira, quiero comentar, quiero conversar contigo ya que estamos poco más calmados sobre tal actitud, sobre tal situación. Tu actitud en ese momento no fue la correcta. Porque tus acciones en este momento están siendo de alguna manera así, está dañando la situación. O esto no debe ser porque esto te va a acarrear ciertas circunstancias. Me explico, es diferente la situación, cómo la enfocamos. ¿Por qué? Porque no le estamos diciendo eres tú al ser, tú eres lo que queramos decirle, sino más bien decirle de forma, obviamente, y una de las cosas que es importante para dar un feedback positivo es que nos llenemos de amor. Entendamos, entendamos que nosotros también pasamos por las mismas situaciones. Les entendamos de pronto el escenario. Seguramente nuestra situación a la edad que ellos están es muy diferente a la que nosotros pasamos. Por ejemplo, este tema de la tecnología complica, complica algunas cosas, favorecen otras, pero son otros, a lo que me voy es que son otros escenarios. Son otros escenarios que ellos están viviendo y que de alguna manera debemos entenderles que están pasando, ponernos en sus zapatos y hablarles con amor, hablarles con cariño. Muchas de las veces, bueno, sé que nosotros como madres emprendedoras que somos, también manejamos muchas situaciones. También a veces estamos con la cabeza caliente, haciendo de aquí cosas para acá, alguna cosa que no funciona, de pronto incluso con la pareja, en el hogar, tema de economía. Y hay veces que frustramos o nos frustramos y justo viene algún evento con nuestros hijos. Y lo que a veces podemos hacer que está terrible es descargar nuestro enojo, nuestra frustración con nuestros hijos. Y pretexto de que ellos se equivocaron, pues descargamos o decimos cosas siguientes. Ojo, por eso les decía que cuidado cómo hablamos a nuestros hijos. Hay que entenderles, hay que respetarles. Y bueno, no sé si les ha pasado que cuando ustedes van a dar un consejo a un amigo o una amiga, pues no le dicen con esa fuerza o no le dices, ay, es que eres un tonto, es que cómo hiciste esto, es que eres el col... Bueno, o eres impuntual o eres un irresponsable. No, no es cierto. Le escuchamos, le decimos y le damos un consejo pensando en cómo le puede ayudar. Y hay veces que ese escenario no lo pasamos a nuestros hijos, sino que con ellos sí, de pronto como son hasta más pequeños... Ojo, no digo que esto sea arreglado, pero a veces puede pasarnos. Pero que tomemos en cuenta de que también debemos darles amor, debemos darles cariño, debemos entenderles y hablarles, obviamente, llenándonos de amor. Pero sí, como les decía, también tenemos momentos difíciles, tener paciencia y respirar, estar de alguna manera, tratar de serenarnos nosotros para que el feedback que podamos dar a nuestros hijos, para corregir ciertos hábitos, ciertas acciones, o ver que, por ejemplo, están comenzando a salir con amigos que no son correctos, que están influyendo en su manera de actuar, de estar atentos y detectar eso a tiempo. Eso va a permitir que nuestros hijos nos tengan confianza, que podamos corregir ciertas actitudes. Pero, ojo, el tema de cómo lo abordemos, cómo decimos, qué decimos y en qué momento, es lo que se está planteando aquí, que se piense bien cómo podemos llegar a nuestros hijos. ¿Por qué hablamos todo esto? Porque, obviamente, como este podcast está enfocado a los padres, no solo hablamos de emprendimiento. Recuerden, los días viernes hablamos sobre estos temas que nos llegan como familia y que, como padres, como madres, no somos, ni nacimos saliendo siendo padres. Hay cosas que, de pronto, deberíamos hacer una mea culpa y decir, bueno, estoy haciendo bien, yo estoy aprendiendo a corregir a mis hijos a tiempo y, sobre todo, entendiéndoles y dándoles amor y dándoles esas palabras importantes que necesitan escuchar. Porque, ojo, también que debemos elogiar. Cuando ellos hacen algo positivo, hacen algo bueno, deberíamos elogiarles con muchas ganas de decir, bravo, está bien, lo hiciste. Porque, ojo, que tampoco el elogio exagerado lleva a otra cosa, ¿no? Ah, pues, no lo consiguió, no lo hizo bien, bueno, bueno, está bien, eres un campeón, pero ya vendrá. No, o sea, si no lo hizo bien, decirlo. Hay que también utilizar a veces dureza. No digo ni groserías, ni golpes, pero sí que a veces una voz firme decir, ojo, esto que estás haciendo aquí, esto ya es reiteradamente y no lo estás entendiendo y estamos buscando los mecanismos y no, pues, deberíamos buscar primero en el tono de la voz hablarles con más firmeza, decir, ojo, esto ya está siendo muy repetido, esto tú no lo estás tomando en cuenta, esto realmente va a afectar. Y, ojo, una de las cosas que también estamos diciendo es que deben haber reglas claras en la casa. Deben haber límites incluso, por ejemplo, el mucho uso de la tecnología, por eso citaba este libro de Gisela Echeverría, que podríamos hablar sobre otro podcast, sobre cómo debería, y, wow, es que yo me quedé sorprendida. Ahora en la actualidad, en el internet, a través por el internet, hay tantos mecanismos también que son vulnerables nuestros hijos, que por la pornografía, que, pues, que está la gente que está de pronto con identidades falsas y se acercan a los niños con otros intereses. Bueno, en fin, es una cosa espeluznante. El bullying también que se origina entre compañeros de ellos mismos y que se masifica con el tema de las redes sociales, hablen este libro, lo cual recomiendo mucho. Por eso, si quieren, comentenme para yo hacer un podcast hablando un poquito sobre estos temas, sobre estos diferentes desórdenes de conducta que pueden darse con nuestros niños por el tema de la tecnología. Realmente es muy, muy bueno. Y aporta cómo deberíamos abordarlo y cómo ir identificando qué está pasando, ¿no es cierto? Y no dejar, ojo, cuando nosotros de pronto dejamos pasar, si, bueno, es que estoy ocupado, ya, ya, ya se, ya se arreglará el sol o ya, ya se dará cuenta. Pues de pronto es demasiado tarde, ya están involucrados en cosas mucho más complicadas. Entonces, por eso ahí está el llamado a que nosotros estemos siempre, pero siempre alertas, pendientes, cuidándoles, este, dándoles amor, respaldándoles, este, dando ese feedback positivo, manteniendo reglas claras, poniendo límites y con mucho, mucho amor vamos a poder conseguir tener que nuestros hijos también sean felices y que se formen, obviamente, con nuestro cuidado, porque los amigos, las amistades, todo lo que están expuestos, eso puede, si no estamos pendientes, se los pueden dañar, los pueden dañar a nuestros hijos. Y eso es lo que no queremos, ¿no es cierto? Así que por eso este podcast que es de Mujer, Familia y Trabajo, a pensar que como nosotros somos, realmente tenemos esa gran responsabilidad y somos los llamados a estar pendientes de la educación activa de nuestros hijos. No solo es cuestión de llegar en las tardes y revisar de pronto un rato los deberes, sino participar con ellos, estar pendientes de que les falta conversar con ellos, a nosotros, darnos tiempo, sí que es complicado a veces el trabajo, el día a día nos demanda, pero debemos hacer un stock. ¿Se acuerdan de que en otro episodio también hablaban sobre los aspectos importantes de la vida? Pues hay que hacer ese equilibrio, ¿no es cierto? Y no dedicar mucho tiempo ni a una cosa y sobre todo descuidar a nuestros niños. Y bueno, hasta aquí el episodio de hoy, espero que haya sido de su agrado. Bueno, por favor, coméntenme, por favor, yo también quiero feedback, ¿qué les parece todos los temas que estamos hablando? ¿Sobre qué quisieran que detalle más? Y que les invito nuevamente a que visiten katiaman.com, recordar votar por los cursos maravillosos que vamos a lanzar de apoyo para todas aquellas personas que quieren emprender. Y claro, gracias por escuchar el podcast en las diferentes plataformas, en Spotify, en Google Podcast, en iTunes, por sus valoraciones de cinco estrellas en iTunes, el corazoncito verde en Spotify y en fin, por escucharme, por compartir este contenido para más personas que se pueden beneficiar. Y gracias también por suscribirse a YouTube, al grupo de Meetup, esto solo para personas que viven en Quito, madres que emprenden desde casa en Quito, ya se va a preparar el evento de febrero, que guau, cómo pasa el tiempo. Y bueno, gracias por estar ahí al otro lado, gracias por escucharme, gracias por sus buenos comentarios, me ayuda muchísimo, me da muchísima energía. Y aquí estamos para contagiar energía, para apoyarnos, para darnos consejos, para eso estamos, para generar sinergia y empoderar a todas aquellas mujeres emprendedoras y claro, a todas las personas que quieren emprender como tal. Así que les mando un fuerte abrazo, bendiciones, nos vemos. Chau, chau.